Estación de cocción Llevarse una cocina totalmente funcional al aire libre supone ocupar demasiado espacio que podría dedicarse a un uso más útil. La estación de cocción de Hitchfire es un invento que se acopla al enganche de un vehículo, convirtiendo su parte trasera en una cocina sobre ruedas totalmente equipada. Esto hace que el producto sea ideal para acampadas y aventuras al aire libre. El invento también garantiza que no haya que sacrificar la comodidad y la funcionalidad. Además de liberar espacio en el interior del coche, la cocina de Hitchfire tiene otras ventajas. Por ejemplo, la cocina se despliega en segundos y tampoco ocupa mucho espacio tanto plegada como desplegada. El diseño de la estación de cocina está pensado para soportar los rigores de la cocina al aire libre. Para ello, la estación cuenta con mecanismos de cierre seguros y asas resistentes al calor. Y cuando no se utiliza, la cocina puede ser una práctica solución de almacenamiento para diversos artículos, como leña y agua, liberando espacio en tu vehículo. Gracias al invento se puede organizar fácilmente una cena en los lugares más bellos del planeta. Por ejemplo, se puede parar en algún lugar de la carretera del Atlántico, en Noruega. ¿Qué puede haber mejor? Razer Lift Subir y bajar equipos del techo de un coche alto es una tarea complicada que puede simplificarse con un invento llamado Razer Lift. Es un elevador eléctrico de botón que facilita la subida y bajada de objetos con controles sencillos. Basta con pulsar un botón del mando a distancia y el elevador bajará automáticamente hasta un nivel cómodo para la acción requerida. Además de la facilidad de manejo, otra ventaja del Razer Lift es que toda la carga permanece nivelada durante el traslado. Esto lo hace ideal para su uso con objetos frágiles. La unidad se coloca en el lateral del techo, lo que permite instalar dos elevadores. Esto proporciona una forma eficaz de transportar equipos en el techo del vehículo. El Razer Lift está diseñado para transportar una gran variedad de cargas, ya sean cajas, bicicletas, escaleras o kayaks. Dicho esto, el invento puede funcionar con las vacas y sistema de carga existentes en el mercado. Tiendas conectables Este invento permite crear una verdadera casa de campaña multihabitación al aire libre, de modo que la comunicación entre los campistas no se vea obstaculizada ni siquiera por las condiciones climáticas más adversas. Esto se consigue gracias a la principal característica de las tiendas de Coleman, la posibilidad de conectarlas entre sí. La conexión se realiza gracias a que cada tienda, dependiendo de su capacidad, está equipada con puntos de conexión especiales. Por ejemplo, una tienda para tres personas tiene un punto y una tienda para seis personas tiene tres, lo que permite montar una tienda para seis personas en el centro y conectar a ella tres tiendas para tres personas. El resultado es una estructura similar a una casa con una gran habitación central y tres salas de descanso. Además, las tiendas son fáciles de montar gracias a un sistema que consta de postes y ojales prefijados, patas de ajuste rápido y clips no aprisionadores. Por supuesto, la tienda de campaña multihabitación establecida ofrece una excelente protección contra diversas condiciones meteorológicas gracias a su robusto armazón y sus costuras de inversión. Por ejemplo, la tienda está protegida contra la humedad y contra vientos que alcanzan velocidades de 15 metros por segundo. Las tiendas también tienen ventanas y respiraderos en el techo que proporcionan ventilación y visibilidad. Una ventaja añadida es la práctica función E-Port, que facilita la instalación de un cable alargador en el interior de las tiendas para que el acceso a la electricidad sea fácil y omnipresente. DriftDesk Es una solución para mejorar el entorno de trabajo que fomenta una postura saludable y la productividad, y está diseñada para trabajar en cualquier lugar, desde casa a la oficina o la cafetería. La posibilidad de ajustar el DriftDesk permite mejorar el entorno de trabajo. Al colocar el portátil sobre el dispositivo, se puede ajustar tanto la altura como el ángulo en el que el usuario mira al ordenador. Esto reduce la tensión en los músculos del cuello y la espalda, aumentando así la productividad del usuario. El soporte DriftDesk está fabricado en aluminio de alta calidad para una larga vida útil y durabilidad. Este material no solo es resistente a la corrosión, sino que también es fácilmente reciclable, lo que reduce el impacto medioambiental y los residuos. Robots de Formic La necesidad de controlar manualmente los sistemas de rodillos del tren de rodaje para mover cargas grandes y pesadas en espacios reducidos es una gran desventaja. Los trabajadores pueden liberarse de estos problemas utilizando plataformas robóticas especiales. Cada plataforma robótica puede transportar hasta 2,5 toneladas de carga, y varias de estas plataformas pueden combinarse para formar un solo grupo con una asombrosa capacidad de carga de hasta 37,5 toneladas. Los robots transportan las pesadas cargas siguiendo y sincronizando sus movimientos, lo que garantiza un desplazamiento seguro y eficaz. Cada plataforma está equipada con 6 ruedas, lo que les permite avanzar, retroceder, girar sobre la marcha y hacer frente a pequeños baches en la carretera. La eficacia se consigue mediante cámaras de vídeo integradas y señales de radio que permiten a los módulos seguir y sincronizar sus movimientos. El operador controla el sistema mediante un mando a distancia que muestra la posición actual de todos los módulos y su orientación. Esto permite realizar maniobras precisas. El sistema de seguridad limita el número de módulos de un grupo a 15 unidades. Pero esto no es un problema, ya que incluso tres plataformas robotizadas pueden hacer frente a la mayoría de las tareas bajo el control de una sola persona. Los creadores se inspiraron claramente en las hormigas, que pueden levantar pesos considerablemente superiores al suyo propio. Sin embargo, si la fuerza de una sola hormiga no es suficiente, se pueden utilizar los ayudantes para transportar incluso las cargas más pesadas. Viral Little Un teleférico para hacer fotos y vídeos suena algo muy inusual, pero eso es exactamente lo que es Viral Little. ¿Qué sentido tiene si se pueden capturar imágenes realmente bellas con drones? A diferencia de los drones, el Viral Little ofrece una grabación silenciosa, lo que permite grabar audio. También puedes utilizar el invento en espacios reducidos o estrechos, como bosques o salas de conciertos, donde queda muy poco espacio para los drones. Viral Little es una cuerda y una carcasa especial en la que se puede fijar un smartphone o una cámara de acción de hasta 1,5 kilogramos de peso. La cuerda en sí tiene 50 metros de longitud y se enrolla cómodamente en un carrete especial, además de contar con dos correas de ajuste con las que se puede sujetar el dispositivo, por ejemplo, a los árboles. Para asegurar el dispositivo desde el que se va a filmar, Viral Little está equipado con una carcasa con una almohadilla atornillada y tres poleas que permiten que la estructura se mueva a lo largo de la cuerda. La velocidad y la dirección de movimiento de la cámara se controlan por control remoto. Puedes elegir entre tres modos de grabación, normal, deportivo y fotograma-fotograma, para la grabación a intervalos. La velocidad mínima es de 10 metros por hora y la máxima de 45 kilómetros por hora. Además, el dispositivo funciona hasta 3 horas sin necesidad de recarga y si necesitas seguir filmando, puedes cambiar la batería fácilmente. Digma DeFi Es un innovador teclado para jugadores diseñado pensando en la comodidad y la flexibilidad. El dispositivo consta de dos bloques, por lo que los jugadores pueden cambiar fácilmente la posición del teclado sobre la mesa. Los bloques pueden colocarse independientemente el uno del otro para crear las condiciones óptimas para un juego concreto, o bien puede utilizarse solo una parte del teclado. La comodidad está garantizada gracias a las suaves almohadillas de la parte inferior de cada unidad. Reducen la tensión en las muñecas del usuario durante largas sesiones de juego. Además, el teclado viene con un soporte que permite ajustar la inclinación de 0 a 60 grados y el giro de 4 a 8 grados para garantizar la máxima comodidad durante el juego. El Digma DeFi también te da la opción de elegir la distribución de las teclas, ya sea la distribución a la que todos estamos acostumbrados o a una distribución totalmente personalizada con teclas y atajos de usuario. Además, el teclado cuenta con un panel semicircular con teclas que puedes personalizar según tus necesidades y añadir atajos de teclado especiales para cada juego. Además, el teclado viene con un paquete decente que incluye todos los accesorios necesarios, como cables, funda de almacenamiento, herramientas de sustitución de teclas y mucho más. SoundShirt Hoy en día, la tecnología permite a las personas experimentar cosas que no pueden sentir debido a ciertas limitaciones físicas. La SoundShirt es un invento que permite a las personas sordas percibir sonidos. Esta prenda es un dispositivo de alta tecnología que transmite sonidos a través de la piel mediante una multitud de sensores táctiles incrustados en el tejido. En el interior de la SoundShirt hay 30 sensores que traducen instantáneamente las ondas sonoras en sensación de estáctiles únicas que se corresponden con cada pieza musical que se reproduce. Y una de sus características es que las distintas señales táctiles se transmiten a lugares específicos del cuerpo. Por ejemplo, el sonido de los instrumentos que producen sonidos agudos se transmite más cerca de la cara, mientras que el de instrumentos como el contrabajo y la batería se transmite a la parte inferior de la camiseta. Todo eso permite una increíble sensación de inmersión total en la música para el oyente sordo. La SoundShirt está perfectamente equilibrada en términos de comodidad y tecnología gracias al uso de un tejido inteligente y elástico especialmente desarrollado. Gracias a él, no se necesitan cables, ya que todos los elementos para la transmisión de la señal están integrados dentro de la propia prenda. Ariel En lugar de implicarse en un trabajo tedioso y complicado, siempre apetece pulsar un par de botones y dejar que se haga solo. Eso es lo que puede hacer Ariel, un robot que limpia la piscina sin ayuda humana. Con el robot de Solar Breeze no tienes que hacer nada complicado, basta con colocar el robot en la superficie del agua y encenderlo. A continuación, solo puedes observar y disfrutar mientras Ariel se desliza por la superficie del agua, recogiendo todo tipo de residuos como hojas, polen, pelos, aceite y otros contaminantes. El limpiador hará todo el trabajo hasta que la suciedad se hunda en el fondo de la piscina, donde es más difícil de limpiar. Como el robot hace un trabajo bastante complejo sin ayuda humana e incluso cualitativamente, por supuesto lo puede hacer gracias a un alto nivel de tecnología. Así, con la ayuda de sensores Ariel, se mueve a lo largo de la superficie de la piscina, evitando obstáculos. Y las ruedas traseras de paletas proporcionan una navegación multidireccional. El robot limpia mediante una bandeja retráctil con un filtro de malla integrado que recoge y atrapa partículas de hasta 200 micras de tamaño. Además, el robot no necesita conexión a la red eléctrica, ya que funciona con paneles solares. Y en caso de que no haya luz solar, Ariel puede funcionar con batería durante 14 horas. Cuando el robot termina su trabajo, es muy fácil sacarlo del agua, ya que Ariel tiene un mango ergonómico antideslizante. La limpieza del robot también es sencilla, ya que su bandeja se extrae rápida y fácilmente. EcoFlow Delta Pro A veces hay situaciones en las que no tienes acceso a la electricidad, pero con el EcoFlow Delta Pro puedes no preocuparte por eso. Una sola unidad proporciona hasta 3.600 vatios de potencia de salida de EK, pero con la tecnología X-Boost se puede aumentar hasta 4.500 vatios. Esto significa que puedes cargar y utilizar casi cualquier dispositivo en casa, al aire libre o en el trabajo con el invento. Si aún no es suficiente, existe la opción de conectar dos dispositivos entre sí y obtener unos increíbles 7.200 vatios de potencia. Una de las ventajas del dispositivo es la posibilidad de cargarse de múltiples formas. Así, se puede cargar tanto a través de un enchufe como desde el coche, pero en ambos casos el dispositivo se cargará en unas dos horas. También existe una opción de reserva. En caso necesario, EcoFlow Delta Pro puede conectarse a paneles solares. El manejo del producto es muy sencillo y cómodo. Puedes utilizar las herramientas integradas, incluidos los botones de la carcasa y la pantalla, o la práctica aplicación móvil. La pantalla, por su parte, es brillante y fácil de leer. También muestra todos los datos que necesitas, como el número de días que quedan para la descarga completa, el porcentaje de batería, el consumo de energía y mucho más. Por supuesto, el dispositivo también cuenta con un montón de conectores diferentes, gracias a los cuales puedes cargar el propio dispositivo y suministrar energía a otros dispositivos. Morus Zero La mayoría de las veces, las secadoras tardan mucho en secar la ropa u ocupan mucho espacio. La Morus Zero es un invento que no tiene estos inconvenientes. Lo primero que destaca es su compacidad. Las dimensiones de la secadora son 38 x 46 x 51 cm, con un peso de solo 13 kg. Esto permite transportarla e instalarla en cualquier lugar, como el cuarto de baño, la despensa o la cocina. La secadora puede incluso convertirse en un compañero indispensable fuera de la ciudad cuando sea necesario. La velocidad del secado de la Morus Zero es asombrosa. 1,5 kg de ropa se secan en 15 minutos. Al mismo tiempo, el aparato está equipado con inteligencia artificial que determina la velocidad, el tiempo y el método de secado óptimo para diferentes tejidos, lo que hace que el secado no solo sea rápido, sino también de alta calidad. La Morus Zero se basa en la tecnología de vacío, que crea una baja presión en el interior de la secadora mediante una potente bomba. Esto empuja literalmente el agua fuera de las fibras de tejido, evitando que se dañe. Una vez finalizado el proceso, el agua recogida se vacía fácilmente de la bandeja de 1,2 litros. Al mismo tiempo, la Morus Zero no solo seca la ropa, sino que también la esteriliza gracias a sus emisores ultravioletas incorporados. Esto es especialmente importante cuando se lava la ropa de los niños, ya que el aparato destruye casi todos los patógenos. Doca. Cuando se mira a la persona que utiliza este invento, da la impresión de que ha confundido un ratón de ordenador con un smartphone de pantalla táctil. Pero Doca es en realidad un ratón de ordenador, que es tan inteligente como un smartphone. Doca se conecta al ordenador de la forma habitual, por Bluetooth o USB. Al mismo tiempo, el ordenador debe tener instalado Windows o Mac OS. El detalle más destacado es la pantalla táctil del ratón. Proporciona un acceso fácil y rápido a diversos programas y aplicaciones. Al mismo tiempo, el ratón inteligente permite seleccionar y asignar las herramientas favoritas en programas de edición de imágenes, creación musical y modelado 3D, facilitando así el acceso a filtros y efectos. El ratón es especialmente útil para quienes trabajan con editores gráficos. Por ejemplo, Doca está equipado con botones Deep Click, sensibles a la presión. Estos botones permiten controlar, por ejemplo, el parámetro de grosor de pincel, que aumenta en función de la fuerza de presión. También hay una consola especial en la pantalla táctil del ratón, con la que puedes editar fácilmente las sombras, los medios tonos y el brillo de tus proyectos. COOLA Es un invento diseñado para refrigerar eficazmente los teléfonos móviles. Se refrigeran mediante una avanzada tecnología de semiconductores y un pequeño ventilador. Juntos garantizan una reducción rápida y uniforme de la temperatura alrededor del dispositivo, lo que evita el sobrecalentamiento, mejora el rendimiento y asegura un funcionamiento estable y una vida útil más larga. El dispositivo también está equipado con tecnología de absorción por vacío, que permite montar el soporte en cualquier posición. Puede colocarse sobre una mesa, una pared o un cristal sin dañar la superficie. Gracias a su diseño, también se puede ajustar el ángulo de inclinación y la altura del dispositivo. El COOLA también puede funcionar como cargador inalámbrico de 15W, lo que lo convierte en un accesorio versátil y práctico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!